Es feo, buenas tardes, ¿no tienes saxofones para la venta? ¿Saxofote en horno tiene? Mi nombre es Edgar Espinosa. Soy músico de profesión. Trabajé con Grupo Nietzsche, con Guayacán, con los Caribes, con los Tupamaros. Tengo la percusión, piano, armonía, bajo, canto. Mi papá trompetista, mi hermano trompetista, mi mamá saxofonista. Hubiera sido un pecado no ser músico. De las tumbas quiero irme, no sé cuándo pasar. En Bogotá yo pienso que lo más duro de la calle es el frío. Es cosa tenaz, tenaz. Yo creo que la droga para mí es una enfermedad, algo que uno no puede controlar. Soy el cantante y mi negocio es cantar. A los que me siguen, mi canción voy a brindar. Si yo me levantara mañana, me gustaría estar otra vez donde estaba, antes de que me robara mi instrumento, mi estudio de grabación. Canal Capital, Televisión Más Humana.